Tu sonrisa me transporta a un mundo del que no quisiera escapar Tu mirada me transporta a un sueño del que no quisiera despertar Ven abrázame, ven y quiéreme, ven y dime que me amas otra vez Ven abrázame, ven y quiéreme, ven y dime que me amas otra vez Nada ni nadie podrá nuestro amor separar De tus almas infinitas que se aman de verdad Ni la distancia ni el tiempo van a lograr Que de mi corazón te pueda ahorrar Tu sonrisa me transporta a un mundo del que no quisiera escapar Tu mirada me transporta a un sueño del que no quisiera despertar Ven abrázame, ven y quiéreme, ven y dime que me amas otra vez Ven abrázame, ven y quiéreme, ven y dime que me amas otra vez Nada ni nadie podrá nuestro amor separar Nada ni nadie podrá nuestro amor separar De tus almas infinitas que se aman de verdad Ni la distancia ni la distancia ni el tiempo van a lograr Que de mi corazón te pueda ahorrar Ven abrázame, ven y quiéreme, ven y dime que me amas que me quieres otra vez Solamente dame un minuto y la oportunidad Que a tu lado mi vida yo siempre quiero estar Te regalaré un millón de flores Hermosas de muchos olores Te regalaré un mundo de colores Para que de mi te enamores Tu sonrisa me transporta a un mundo del que no quisiera escapar Tu mirada me transporta a un sueño del que no quisiera despertar Ven abrázame, ven y quiéreme, ven y quiéreme, ven y dime que me amas otra vez Ven abrázame, ven y quiéreme, ven y dime que me amas otra vez Tu sonrisa me transporta a un mundo del que no quisiera escapar Tu mirada me transporta a un sueño del que no quisiera despertar Ven abrázame, ven y quiéreme, ven y dime que me amas otra vez Ven abrázame, ven y quiéreme, ven y dime que me amas otra vez Gracias por ver el video